Ah, bien. Entonces, voy a retroceder un poquito para atrás. Bueno, decíamos que se han creado en principio normas y estándares. ¿Por qué? Porque diferentes, cada fábrica produce su propio cable con sus propios terminales, etcétera. En cambio, para que todos sean iguales, que entre fábricas se utilice el mismo cable, entonces se creó lo que son los estándares y las normas de los estándares. Tras de que apareció la torre de internet y luego los comités fueron los encargados, los comités técnicos de crear los estándares. En esos estándares tenemos lo que es la TIA, la EIA. Luego tenemos, por ejemplo, estos estándares que han sido los que han dado las recomendaciones desde el año 1985. Ya en el 2013 entró la última división, que es la división C, la que más conocida. Entonces, también tenemos otras organizaciones como la ISO, que es una organización de estandarización de control de calidad. Y también tenemos lo que es el Instituto de Estándares. Bueno, esto también tiene que ver con los datos técnicos de los productos. La EIA, que son la industria, o sea, la Alianza de Industrias Electrónicas, y la Asociación de Industrias Telecomunicaciones como la TIA, son las más principales que generan estándares. Estamos diciendo que los estándares son recomendaciones técnicas para fabricación de un cable. En cambio, las normas, las normas como la UL o la ETL, son instituciones que generan normas. Las normas tienen que ver, no tienen nada que ver con la parte técnica, por ejemplo, de un cable. Un cable que está certificado por la UL. No, la UL no dice que este cable tiene que ser de este material o tiene que cumplir ciertos requisitos por categoría, etc. No. Lo que ella ve es que este producto no sea dañino, o sea, para, o sea, ni tampoco sea lesivo para la humanidad, o sea, para el ser humano. O sea, por ejemplo, si hay un incendio, entonces estos cables no tienen que arder, ni tienen que arder, ¿no? Se secan simplemente ahí. Y mucho menos desprender algún, algún tóxico, por ejemplo, vamos a decir, un humo tóxico así, no tiene que, no tiene que, ese no tiene que ser dañino para la salud. O sea, una persona no puede morir por este humo. A eso se refiere lo que es la UL. O sea, todo lo que la UL nos dicta como unas normas tienen que ver con eso, de que, por ejemplo, cualquier producto que esté normado por la UL es que ese producto no es, no es este dañino, o sea, no es letal para el ser humano. De eso es lo que se preocupa la UL, como tanto la ETL. En Europa tenemos, por ejemplo, la norma, la N54, que igualmente tiene que ver con los cables de incendio, que, que no, si están certificados, es porque ellos han comprobado que esto no, al arder, no emiten esos humos tóxicos. O sea, no es dañino para el ser humano. A eso se refiere lo que es la, no una norma, una norma, o la norma UL, o la ETL. Por eso es que se dice que la norma es de cumplimiento obligatorio. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, dice la, lo que es la norma, la NEC, la, es la norma de construcción, ¿no? La norma, la norma de electricidad de la construcción. Por ejemplo, en una, vamos a recordar un poquito, a ver, una ducha eléctrica, porque ahora ya no hay caso mucho, pero aún sigue habiendo. Una ducha eléctrica, por ejemplo, el disyuntor o el enchufe, vamos a decir, el interruptor que se da ahí, por ejemplo, tiene que estar, la norma dice que tiene que estar afuera, no dentro. Porque, ¿qué pasa? Si estuviese adentro, entonces el que está haciendo uso de la ducha puede darse el caso de que él agarre lo que es la, este, la, se le agarre la corriente. Entonces, en ese momento, él puede llegar a, a, a perder la vida. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie. A ver, un segundito. A ver, allá. ¿Me dice alguien todavía que no está viendo? Están viendo, ¿no? Alguien que me confirme, ¿están viendo la presentación? Ah, ya, perfecto, ya, gracias. Muchas gracias, Ronald. Bueno, entonces, eh, decía de que la, la norma dice que tiene que existir esto. Si estuviese uno dentro, dentro de la ducha y alguien le agarre la corriente, entonces él, el, 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 no va a haber nadie que es él, él se pone inmóvil y no puede él bajar la palanca para quitar la corriente eléctrica. Pero, si la, si la, si el, si ese interruptor hubiese estado, como dice la norma, afuera, afuera, afuera de la ducha, entonces si él, bueno, le agarre la corriente, está gritando y está inmóvil, alguien que escucha afuera va a poder bajar la palanca y salvarle la vida. Por eso es que se dice que la norma es de cumplimiento obligatorio. En cambio, el estándar, no, el, el, el estándar es más opcional. A eso se refiere, eso, digamos, la, la diferencia entre una norma y un, y un estándar. Por ejemplo, vamos a decir acá, tengo un poquito más, un cuadrito un poco más claro, la norma o código es de cumplimiento obligatorio. Esto me refería a la norma NEC, el código de construcción. ¿Qué tiene que ver? Entonces, la, la norma o código tiene que ver con la seguridad personal. En cambio, el estándar, el estándar es opcional. Por ejemplo, la TIA, la EIA que hacen los que generan los, 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 los estándares, esto garantiza un mínimo, un mínimo de rendimiento. Por ejemplo, si dice que un cable es categoría 5, es que tiene que pasar 100 megabits en un segundo, perdón, en una verdad, en un segundo de, 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 en los 90 o 100 metros, 90 metros que tiene que, que tiene máximo. Entonces, si yo lo coloco por acá, voy a instalarle esos 100 megabits, en un segundo tiene que salir allí los megabits, los 100 megabits. Entonces, a eso se refiere el, 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 el estándar. Ahora, ¿cómo lo haga eso? Por ejemplo, ya puede ser de que, por ejemplo, para que no se crea la diafonía, que es la interrupción electromagnética entre un cable y otro cable. Entonces, a veces lo colocan al medio, lo colocan, por ejemplo, cuando es para los giga, por ejemplo, lo colocan un plástico, ¿no? Como un separador, para que estén más separados. O, o, por ejemplo, otros cables, como, por ejemplo, Belden, lo que hace es darle más este, más, eh, torcer más el este, la, la trenza, o sea, el par de cables lo torce más. Entonces, eh, de esa manera nos interrumpimos otros. Pues, pues, ningún cable UTP, eh, que es el de los cuatro pares, tiene la misma cantidad de, 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 de la trenza, o sea, de los que están torcidos. Entonces, unos son más, entonces, en el fondo, si agarramos una longitud de tres o cuatro metros, por ejemplo, de cable, todos los cables van a ser de diferentes, eh, los, los cuatro pares van a ser de diferentes tamaños. Esto se hace para que, justamente con esto, no, no se perturben unos a otros, ni un cable perturba al otro, o sea, etcétera. Por eso se refiere a lo que son, eso es lo que da los, 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 los estándares, ¿no? Que tengan que garantizar un mínimo rendimiento. Entonces, lo que es la norma tiene que ver con la seguridad personal. Esa es la gran diferencia entre un estándar y un, y una norma. Cualquier pregunta pueden hacer nomás al, 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 vamos a estar dando, respondiendo para no esperar al final y, y de repente ya a veces no, no nos queda más tiempo. Pero ahora vamos a cumplir lo que son la, la, la hora que nos hemos, un poco retrasado, vamos a cumplir con la hora. Los estándares. Entonces, hemos dicho que son un, 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 que garantiza un mínimo nivel de rendimiento. Las normas o los códigos son para la, son exclusivamente para la protección de la, de la vida humana. Esa es la diferencia entre un estándar y un código. Ahora, eh, primero está la norma, luego está el estándar. O sea, en cuanto a la, a la cuestión, por ejemplo, cuando tenemos que utilizar, a los grados de plasmabilidad de los cables. Los cables, por ejemplo, cuando vienen, eh, en su, en su, en su leyenda, ahí traen este, tres tipos de, digamos, de, 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 de cables. Por ejemplo, en el cable, los cables UTP o cables de red. Por ejemplo, tenemos el CMP, que es un cable, es un de conexión multipropósito. En cambio, el, 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 el RISER es de, es de, es de un cable, este, de, vertical. Y el CM es de uso general. Ya. Pero el CMP es el plenum, o plexo, que le llamamos también, ¿no es cierto? Se refiere él de que, por ejemplo, en un, en un espacio de un, de un cierta área arriba, como acá, como está acá en el, en el, en la, en la gráfica. Y acá, por ejemplo, tenemos un suministro de, de aire. Y cuando hay algún incendio, entonces, cuando hay aire, él va a seguir ardiendo. Cuando no hay aire, no, no arde. Cuando es pleno, es que puede estar expuesto al aire. O sea, aún con, con aire no, no, no va a arder. Esos son los cables CMP. Y cuando él, en cambio, cuando no hay aire, pues es más rápido que, que deje de arder. Entonces, eh, vamos a ver un poquito acá. O sea, a lo que se refería, se refería eso es de que, digamos, un cable CMP. O sea, un cable CMG no puede, no puede reemplazar a un cable CMP. Pero un cable CMP, un cable pleno, un cable puede utilizarse como CMG o puede utilizarse como un CMR. O sea, esos son, son tipos de cables. O sea, el cable más, más, eh, digamos, el que cumple todo lo que son las normas estándar sería un pleno, ¿no? Que puede estar en un piso falso arriba, a donde, a donde haya circulamiento, donde circule aire, el aún ahí no se va, no va, no va, no va a emitir cosas tóxicas, no va a arder, vamos a decir, ¿no? Se están prácticamente, este, y puede generar algún, algún vapor o humo tóxico. El DCR, eso es un cable, realmente, para uso vertical, estando en forma vertical, tampoco va a generar eso. Y el, por último, tenemos el CMG, que es el más general, que es el CMG. En cuanto a UTP, llamamos, es un par trenzado sin blindar, ¿no? Es un par, aquí tenemos al cable UTP, es un par trenzado sin blindar. Cada uno de estos son diferentes, tienen diferente trenza. Ahora, el FTP, que es un par trenzado con hoja metálica, este sería el FTP, los cortos están envueltos en una hoja metálica. Y el STP, el par trenzado blindado, y en cada par contiene una lámina. Este está, está, tiene un, este, una lámina metálica, pero por cada uno tiene, está blindado con otra lámina metálica. Esos son los cuatro, este, los cuatro diferentes. Ahora, por ejemplo, cuando utilizo este, cuando un lugar, por ejemplo, donde hay, donde hay bastante ruido, o por ejemplo, motores o inducción electromagnética que pueda perturbar, es el peor o no, donde haya ruido de motores, que se yo, algunos otros que emitan frecuencias altas, entonces él va a poder blindar a través de eso y va a poder, poder, no va a poder pensar como ruido los cables. Claro que para cumplir esto siempre y cuando tenemos que tener, estar aterrado. Eso lo tiene que aterrar para que esté con la tierra. Y no olvide, o no olvidemos de que en los cables UTP, como son cables que llevan alta frecuencia, cualquier cable que esté suelto, así suelto, suelto, entonces se convierte en antena. Y al convertirse en una antena, él va a emitir esa radiofrecuencia y puede afectar a los otros cables que sean este, que sean, pues que todo tiene que estar, por ejemplo, cuando llego a un patchpan, etc., siempre un gabinete tiene que estar puesta a tierra, si no puede, puede causar perturbaciones, puede causar ruido, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Aquí abajo le puse, por ejemplo, cualquier cable que no esté acercado se convierte en antena, por esto es que deben tratar de las hojas metálicas, metalizadas, que son más eficientes a la interfaz de radiofrecuencia y a las mallas puede pasar la radiofrecuencia. A ver, un ratito, perfecto. Los estándares, en realidad, tenemos aquí adentro que lo he estructurado, varios que se refieren a edificios comerciales, etc., edificios de telecomplicaciones, la fibra óptica, etc., etc., no son los mismos los estándares para hospitales, etc. Hoy vamos a ver lo que son los estándares, o sea, las normas para edificios comerciales. La infraestructura de la TIA, la 598. Por ejemplo, si tenemos para… Esto tenemos para la 606, para la identificación o para colocar las etiquetas, etc. Bueno, entonces, ¿qué es un cable estructurado? Es un método de diseño y traición de infraestructura integral para hacer los cables, para llevar lo que es voz, datos, video, control, sistemas de, no sé, de seguridad, etc., ¿no? Ahora, tratamos mucho de ver en lo que es el ancho de banda. El ancho de banda, que es totalmente diferente de banda ancha, ¿no? El ancho de banda. La velocidad se mide en hertz, la cantidad se mide en bits por segundo. O sea, el ancho de banda se refiere a qué cantidad de bits o de información puede entrar, puede ir, como decir, en un medio de transmisión. O sea, en el caso del cable, vamos a suponer que tenemos una autopista como está en la figura. Entonces, si fuera de un ancho de banda bastante grande, como vemos aquí en la autopista, puede llevar altísimos vehículos al mismo tiempo. O un auto, un camino un poco más estrecho, entonces nos va a llevar un poco menos. Entonces, ese es el ancho de banda, no es la banda ancha. La banda ancha se refiere a qué velocidad va a llevar esto. Es otra cosa, eso se logra ya por los diferentes tipos que van a hacer que coloquen los routers y todas esas cosas. Pero en cuanto a los cables, no, los cables tienen que ver. Por ejemplo, categoría 6 tiene un ancho de banda de 1 giga. Categoría 6A, 10 giga. Categoría 5E, 100 megas. Entonces, esos son el ancho de banda. Entonces, por ejemplo, si hemos, por un ejemplo aquí les he colocado, si hemos determinado que una cámara requiere 2 megapíxidos, 2 megabytes por segundo, pues entonces no podremos colocar en el área de más de 40. Entre dos serían 20 cámaras, así de sencillo. Entonces, es medio aritmético, esto no tiene mucha, mucha de qué hablar, ¿no? Ahora, en cuanto a los datacenters, los datacenters se pueden clasificar según su tamaño o número de camiones de equipos, con los pequeños, los medianos y los grandes. Ya, entonces, el equipo, el espacio que utiliza en un datacenter, equipo de camiones 30%, los espacios 20%, energía de equipo de enfriamiento 20%, opción y otros, cuatro, otros 20%. Vamos a ver un poquito acá. Eso sería lo que es un datacenter, ¿no? Entonces, los demás, donde tenemos un pequeño cuartito que nosotros utilizamos de dos o tres metros, son cuartos de telecomunicaciones, no los definimos como datacenters, ¿no? Los datacenters son arriba de 100 gabinetes, etcétera, etcétera. Ahora, otro dato importante en lo que es el cable estructurado es, por ejemplo, si yo tengo un cuarto de telecomunicaciones donde tengo router, tengo mis servidores, donde llegan todos mis cables, aquí es esencial tener en cuenta lo que es la temperatura y la humedad. La temperatura tiene que estar variando entre los 17 y 21 grados centígrados, a la cual estamos fabricados como un estándar los equipos de todo lo que son las telecomunicaciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cuarto que tiene que estar en… Si tengo más de esa temperatura, el equipo va a fallar o va a terminar su vida en menor tiempo que el fabricante ha hecho. O si está bajo esa temperatura, simplemente no va a trabajar correctamente. Ahora, el otro caso que tenemos es la humedad. La humedad se refiere a que tiene que estar entre el 30 o el 50 por ciento de humedad relativa. Y si no hay esa humedad relativa, entonces, pues, no va a trabajar. Pero ¿por qué tiene que ver esta humedad? Porque, por ejemplo, tenemos lo que es la estática. La estática es lo que daña. Entonces, al tener la humedad, justamente va a evitar esa estática, porque a veces la humedad no siempre va a ser 100 por ciento pura humedad de, digamos, de vapor de agua, ¿no? Sino que va a tener humedad con ciertos sales. Entonces, hace lo que sea que se conduce. Entonces, hace de que la estática ahí es como que los manda a tierra. Entonces, para eso se refiere lo que es la humedad. Ahora, por ejemplo, esto de la temperatura tiene que ver. Si yo voy a instalar, un ejemplo, una, 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 voy a instalar unas cámaras. Entonces, voy a hacer mi cableado, dentro de lo que es el cableado estructurado, voy a aprovechar de colocar mis cables para conectar mis cámaras. Pero, dentro del dentro, muchas veces solemos, se suele, por ejemplo, colocar un grabador sobre una mesita o sobre un mueble en una casa particular. Bueno, por ejemplo, vamos a decir, si estamos acá y estamos acá de Santa Cruz, por ejemplo, la temperatura llega a 38, 39, 36 grados, 30 grados, que es una temperatura casi un poco más de 28 grados durante todo el año. Entonces, ¿qué pasa? No está trabajando dentro de lo que es el estándar de cableado estructurado. O sea, ese equipo debería estar trabajando entre 21 y, perdón, entre 17 a 21 grados. Entonces, ¿qué se hace? Es mejor colocarle solo para el deber un pequeño gabinete, un gabinete de cuatro U puede ser, un pequeño gabinete. O sea, cuando llamo el U es una media de los gabinetes. Entonces, ese gabinete tiene para colocar sus orificios, para colocar lo que son los ventiladores. A estos ventiladores, bueno, se los puede controlar. Entonces, de esa manera que yo puedo hacer que la temperatura se mantenga en ese grado, porque puede controlar un control de temperatura. O sea, hacer que el grabador trabaje. Entonces, ese grabador va a trabajar bien, no se va a calentar, o sea, va a tener más vida. Bueno, tal vez usted va a ver las imágenes y todo, sin ruido, todo eso. Ahora, en el caso, por ejemplo, vamos a hablar de, por ejemplo, en La Paz. En La Paz, durante todo el año, casi bastante tiempo, ciertas horas tienen abajo de 15 grados, ¿no? 10 grados, en invierno tal vez 7, 8 grados, a veces tal vez 1, 2 grados, etc. Entonces, ahí, por ejemplo, el estándar dice que tiene que trabajar entre los 17, 21 grados. Y ahora, ¿qué va a ocurrir? Si lo colocamos así, bueno, va a trabajar también el deber, ¿no? Pero si estuviera dentro de un gabinete, el deber, como uno va trabajando su fuente, etc., va desprendiendo una cierta temperatura. Pero como está en un ambiente cerrado, entonces esa temperatura va a ir concentrándose dentro lo que es el gabinete, entonces va a ir ganando la temperatura, va a alcanzar temperos de los 17 grados. Entonces, como vemos, es tan importante hacer esto, por ejemplo, de hacer instalaciones colocando ese gabinete, un gabinete pequeño para que adentro pueda tener y trabar en esa temperatura, ¿no? Entonces, es a tomar en cuenta, claro, si así va a durar mucho más o no va a fallar nada, bueno, pues, bueno, seguramente el cliente le va a recomendar a otro cliente para que lo busque, ¿no? Entonces, son cada vez detalles tan así, tan insignificantes, pero tienen un gran, es un gran dato, un gran significado para que los equipos trabajen de forma correcta. Eso se refiere a la temperatura y lo que es la humedad. En la humedad, por ejemplo, en los cuartos de telecomunicaciones, donde están los centros de datos que decimos, tiene que haber esto. ¿Y cómo yo voy a saber cuánto es mi humedad, cuánto es mi temperatura? Bueno, para eso tenemos lo que son los humímetros, o sea, los medidores de humedad y también los medidores de temperatura, ¿no? Los termómetros y los humímetros. Nosotros tenemos en la marca UNIT medidores de humedad. Pueden conseguir los que tienen por Bluetooth, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se puede medir lo que es la humedad. Entonces, es bien importante tener lo que es esto, la temperatura y la humedad, para que quede eficientemente lo que es el funcionamiento de los equipos y de esa manera que el cableado también es un excelente trabajo que cumpla. Bueno, el este se estima una vida productiva de lo que es el cableado estructurado en los sistemas comerciales entre 15 a 25 años, ¿no? Entonces, bueno, y siempre tomamos en cuenta, entonces, cablear, por ejemplo, lo que es ahora, para los datos, estamos hablando con 6A o incluir fibras ópticas, etcétera, para que de aquí a mucho tiempo no se vuelva a mover, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda. A ver, vamos a ver aquí, perfecto. La atenuación, bueno, es la pérdida de la señal que los problemas enlaces o canales. Entonces, si colocamos acá, se sale una atenuación. La atenuación puede ser, por ejemplo, por cada uno de los, por la conectividad, etcétera, alguna interferencia, la atenuación. ¿Cuáles son los objetivos de un cableado estructurado? Unificar los servicios, soportar aplicaciones más robustas, eliminar por completo sistemas de problemas de conexión y la transmisión a ancho de banda y velocidades cada vez más altas con menor pérdida, ¿no? Entonces, las características de un sistema de cableado estructurado serían, mire, esto es importante. No, por aquí. El 80% de las empresas en Latinoamérica tienen problemas con su cableado estructurado, influyendo directamente en el rendimiento de su red. O sea, no están bien hechos. O sea, no están cumpliendo con las normas o no están cumpliendo con los estándares, etcétera. El cableado representa el 70% de las caídas de la red de telecomunicación. Cuando no están bien hechos, el cableado estructurado. El mayor porcentaje de cuellos de botella de una red se encuentra en los patch core entre 60 al 90%. Cuando no se hace, no se termina bien el patch core a donde termina el cable, cuando se hacen los conectores, ahí es el mayor problema que tenemos. Y eso tenemos que tener en cuenta. Más adelante lo vamos a ver esto, para que esto no les ocurra. Bueno, dentro de lo que es el sistema de cableos estructurales tenemos lo que es el de un sistema. El cableado horizontal. El cableado vertebral, el backbone. Este es el backbone. El cableado horizontal sería esto, ¿no? Este que está con el número dos. Tenemos en las áreas de trabajo, el cuarto de telecomunicaciones. El cuarto de equipos y los servicios de entrada o las acometidas. Empezamos a ver cada uno de estos. El cableado horizontal tiene que tener, dice, desde el cableado de equipo, el área de trabajo es máximo de tres metros. El cableado horizontal, que puede ir a todo este lado, tiene máximo de 90 metros. Y los otros siete metros están en la interconexión del equipo a los paspares, etc. El cableado horizontal. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta para qué hacemos esto. Esto podemos utilizar en el cableado horizontal, que son los sistemas de voz centrales telefónicas. Podemos utilizar los sistemas de datos, las redes de área local, sistemas de video, sistemas de seguridad, de control de otros servicios. Entonces, eso es todo en lo que es el cableado horizontal. En los cableados, por ejemplo, de la topología que se estudia en el diseño, es tipo estrella. O sea, es el dato y vamos a cada, para cada PC, ¿no? Para cada una red independiente, para controlar cada punto. No sé, mientras los routers o los switches pueden controlar acceso de cantidad de datos máximo, etc. Para eso es el cable estructurado. Entonces, para que físicamente pueda haberse ese control. La holgura del cable. La holgura del cable no es nada más que cuando yo ponerme un cuarto de telecomunicación, donde termina mi cable, yo necesito dejar por lo menos dos a tres metros sueltos. ¿Para qué? Para que con dos o tres metros mi saco, o sea, mi gabinete yo pueda mover, ya sea para hacer la limpieza o para una cosa, para cambiar la pintura, no sé, mover, deslizarme. Entonces, tener un, como si, como que unos dos o tres metros cable colgando para que eso me sirva como una holgura para que pueda moverme. Es importante la holgura. En el caso del área de trabajo, digamos, son 30 centímetros para cable y un metro para fibra óptica. ¿Qué es esto? Cuando, donde termina el cable en una oficina, por ejemplo, ahí donde está, donde yo se enchufa, donde se enchufa el RJ45 a la placa, se enchufa, ahí adentro ese cable que yo suelo debe ser de 30 centímetros. Si me equivoco, al cambiar mi Keystone, por ejemplo, el que se enchufa, yo pueda cortar y tener ese espacio. En el caso de la fibra óptica es mucho más delicado, porque realmente al hacer la fusión podría no cortar bien, tengo que seguir cortando hasta que haya un corte perfecto, se funcione. Por lo tanto, se recomienda un metro, entonces, para que tenga suficiente para que pueda hacer mis fusiones o mis conectores. Entonces, para eso se necesita esa holgura de un metro. Es importante eso de la holgura. En lo que estamos hablando, estamos hablando dentro de lo que es el cableado horizontal. Bueno, cables bajas a la alfón sí se puede utilizar, pues, como un segmento, cable horizontal, extendiendo desde el punto de transmisión hasta las áreas de teleconvenciones. En el piso se puede utilizar, claro. Ahora tenemos salidas de múltiples usuarios en mutuo. El mutuo es común colocar un page panel, pero un lugar donde sea, para que sea mayor accesibilidad, así, no formal, digamos. O sea, que no está bien definida. Entonces, a ese lugar podéis ir varios casos a enchufar y, como una sala de, por ejemplo, temporal, podemos decir, de prensa, por ejemplo. Entonces, cada uno va ahí y se conecte. Cuando se necesita alta velocidad y seguridad. Cuando uno, por ejemplo, de repente el aire de Wi-Fi, a veces, como es tantísima gente en cierto día, no va a ser tan, la velocidad tan alta. Entonces, a veces necesitan tener bastante velocidad y, entonces, ahí se conecta a hacer las conexiones mediante lo que es un cableado estructurado. En el caso de eso, el mutuo o el mutuo. Ahora, también tenemos aquí las distancias máximas que se tienen para poder hacer el cableado estructurado. Pues, en caso de esta presentación, se los voy a, yo se los voy a pasar para que ustedes, cualquier rato, tengan, tengan ustedes como, como un documento y les puede servir para, yo, de su, de su trabajo. Los puntos de consolidación. Estos son puntos cuando yo tengo que dejar un cable, que aún no es conectado, pero tengo que dejar más allá para poder mover. Entonces, lo dejo, que llaman punto de consolidación. Aunque muchos ya casi no utilizan esto, pero sí se utiliza en muchos casos, ¿no? Estos son los puntos de consolidación. O sea, donde yo dejo mi cable, que son como un space panel, que están, que están certificados para que se pueda utilizar. Se coloca ahí, entonces, de tal manera que puedo mover y conectar en los futuros. Entonces, es para poder hacer una ampliación. Es, pero se deja para los que son los, es el, los puntos de consolidación. En cambio, se diferencia de la mutuo. La mutuo es, son puntos de acceso. O sea, que están, tienen señal, que tienen señal para que yo pueda conectarles y tener red. En las de mutuo no son para, para que se puedan ampliar. Entonces, eso es lo que casi muchos no se utilizan. Son un sistema, pero a ver, cuando se anticipa una cantidad limitada de cambios. Eso, por ejemplo, es el mutuo, ¿no? Para antes, cuando yo voy a tener que, sería lo que es el, el punto de consolidación. Hasta aquí lo dejo, pero luego puede ser que yo, más adelante, quiera ampliar. Y pueda modificar, o sea, poner en su lugar. Es para eso lo que es el punto de consolidación. Son montados permanente en la estructura del edificio. Estamos hablando de puntos de consolidación. Bajo techo, bajo piso, hay que no se puede utilizar eso. Solo es para interconexión, ¿no? Entonces, para asegurar el desempeño que cumple los estándares, no debe haber más, más de un punto de consolidación por enlace o canal. Eso es, está bajo los estándares, ¿no? Concedente de reducir el edificio de conexión del punto de consolidación en nex y ubica a 15 del cross. Ese nex lo vamos a ver aquí, que es una especie de atenuación. Las áreas de trabajo. Las áreas de trabajo son los escritorios, por ejemplo, donde va a estar el usuario trabajando y va a estar conectado a una red. A eso se refieren las áreas de trabajo. A ver. Si nos puede parar una pregunta disponible por nos puede parar el archivo de representación. Sí, se los voy a pasar. Pero, a ver, para que no se nos vaya el tiempo, vamos a hacerlo en este momento. Un segundito. Un segundito. A ver. Documentos. Aquí se los voy a pasar inmediatamente. Ahí estoy pasando el documento de la presentación que estamos viendo para que no lo tengan. Bueno. A ver. Otra. Bien. Sigamos adelante. Ya se subió. Pueden bajarlo. Ya pasé el documento. Bueno, dentro de las áreas de trabajo, lo importante aquí es la longitud máxima del patch code es de 3 metros. ¿No? Luego se utilizan puntos de concentración que acaban de poner hasta 20 metros. En cuanto a las fibras ópticas, pues el monomodo, multimodo de dos o más tierras interiores, etcétera. Entonces, los componentes del área de trabajo son principalmente los patch core. Los patch core van desde la máquina hasta la placa, donde está la red. Las áreas… Las áreas… Se recomienda prever como mínimo tres dispositivos de conexión por cada área de trabajo. En base a esto, la carpeta de impresión se debe prever las dimensión de las canalizaciones. O sea, un área de trabajo es un ambiente más o menos de tres por tres, donde ahí pueden ser tres dispositivos por área de trabajo. Aunque en muchos casos, solamente por cada área de trabajo se coloca uno. Esto, cuando llaman varios trabajos, cuando se tiene que distribuir un lugar en varias, con múltiples máquinas, a donde se dice máximo hasta cuánto pueden tener en un área de trabajo. ¿Para qué nos sirve el área de trabajo? Justamente para hacer el cálculo de cantidad de cable que se tiene que hacer, etcétera. Para eso nos sirve el esto. Ya. Ahora, el cableado vertical. Estamos hablando de cableos centrales. El cableado vertical es la corrida de cables que viajan desde el primer hasta el último cuarto para telecomunicación interconectante entre sí. Pueden ser cables de cobre o cables de fibra. Los cables conocidos para sistemas de fibra son en fibra, por ejemplo, el 62.5, 125 o el 50, 125. Se refiere a este grosor. El grosor en micras de la fibra y este es lo que es el CLEV, el 125, ¿no? O sea, el primer, la primera envoltura que tiene. Ahí también son otras fibras, pero de ese grosor de 125. Se instala en hasta dos kilómetros. Se instala a 10 años hasta tres kilómetros, en par trocitos, donde son impedantes de 100 ohmios, hasta máximo, y hasta 800 metros, ¿no? Entonces, esas son las características que tiene que tener en cuanto a lo que es el cable estructural. El cuarto de telecomunicación es un lugar donde se encuentran todos nuestros equipos. Sería en este caso acá, el cuarto de telecomunicación, donde vamos a llevar a los diferentes pisos, a las diferentes áreas. Área construida, área de telecomunicación. El cuarto de telecomunicación es 1.000, 3.4, 800, 500, 3.2 metros. Ese es en cuanto al área, al área total, y por el cuarto de telecomunicación debe tener esas. 3 por 3.4, eso son áreas mínimas, ¿no? Áreas mínimas que tiene que tener. Más o menos, son como los recomendados, son un trabajo en áreas de 10 metros cuadrados, con nuestro cuartito de telecomunicaciones. Bueno, aquí, en este cuarto de telecomunicaciones, por ejemplo, aquí se van a encontrar todo lo que son los servidores centrales, etcétera, etcétera, ¿no? Es que cada piso tiene su cuarto de telecomunicaciones que va a ir distribuyendo a su esta luz. Los servidores de entrada son las acometidas, tanto de internet, de luz, etcétera, todo eso se refiere. En cuanto a la parte de los que se utilizan en la luz, tenemos, por ejemplo, los Keystone. Estos son los Keystone que se colocan acá en las placas, y las placas tienen unas cajitas, y en las cajas se lleva el cable por unos cables canales. Entonces, estos se llamamos… Estas también ya están basadas igual en categorías 5E, 6 y 6A, ¿no? Por ejemplo, las de categoría 6A, como este, por ejemplo. Tienen un baño de oro en sus terminales de 50 micras. Entonces, pueden soportar, creo que hasta 800, se puede sacar y conectar, desconectar, mientras mantenga y no se pierda. De esa manera se conserve la transición. O sea, no exista ninguna resistencia entre el Keystone y el RJ45, cosa que la unión sea perfecta y así podría no perjudicar. Siempre hemos dicho que el problema está ahí en los patchcores y están más del 70% de los errores que se cometen, ¿no? Estos son los patchpanels. Los patchpanels son donde llegan todos los cables que vamos a despachar a cada lugar, a cada área de trabajo. Entonces, aquí los coloco, esos cables, y de aquí, bueno, a otro lado también va a haber otro patchpanel, ¿no? Que van a colocar aquí. O puede venir, por ejemplo, de otras cosas, como de las cámaras, etcétera, ¿no? Entonces, tantas cosas que se puede… Son los patchpanels, vienen de 48 puestos, 24 puestos. Ahora, aquí es importante, es la medida, la medida. Están estandarizados estos patchpanels. De ancho tienen 19 pulgadas. O sea, este, el ancho, el ancho tiene 19 pulgadas. De alto, el alto aquí. Este, por ejemplo, es de un U, un U. Es la medida de los patchpanels. U. El U representa más o menos a 4.44 centímetros de altura. Que ese es, más o menos, un U. Entonces, este, por ejemplo, es de dos U. De dos U. Entonces, los gabinetes, o los, estos, los RAC, igual vienen, o los… Vienen su medida en U. Un gabinete de cuatro U. Ah, entonces puede entrar hasta cuatro de estos. Y dos de estos. Si es de 42 U, podría entrar 42 de estos, ¿no? Entonces, si ahí tenemos un router de un U. Otra cosa, un grabador grande. Puede ser que tenga, sea de dos U. O de dos U. Entonces, ustedes van colocando a ver. ¿Qué voy a colocar? Voy a colocar un, dos, tres patchpanels. Voy a colocar un grabador. Voy a colocar un controlador de temperatura. O un router, no sé. Y así van ustedes sumando sus U. ¿Cuánto U? Entonces, de acuerdo a eso, van a decir. Ah, necesito un gabinete o un RAC de tantos U. Para eso se refiere la, digamos, la medida. La medida que es un U. Ahora, los otros que tenemos también, por ejemplo, son las áreas de… Los componentes. La salida del aire de trabajo debe ubicarse cerca de una toma de corriente eléctrica. La placa, sí. Pero a esa distancia. Esta es la… Esta es la placa. Tiene que ser por lo menos a 0,30. O sea, a 30 centímetros es la medida más mínima. Mínima. Si está más lejos, mejor. Porque si está más cerca, la inducción electromagnética. Porque el cable eléctrico, cuando el cable eléctrico comienza a circular… Cuanto mayor corriente circula, es cuanto mayor el campo eléctrico va a crear. O sea, el cable a su alrededor comienza a crearse como un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico va a ser como una… Puede… Puede una inducción en el cable de red. O sea, por la escalería donde se lleva… Donde se lleva los cables de red, por ahí no puede ir cables eléctricos. El cable eléctrico tiene otra ruta, otro lugar. Si alguien coloca ahí los cables eléctricos juntamente con los cables de red, pues, señor, ya lo va a contaminar y ese está mal. O sea, no va a estar… Va a estar con problemas ese cable estructurado. ¿Por qué? Porque está en un cable que no debe, no se puede colocar. Ahora, al piso, es de igual de 0,30 metros, 30 centímetros, el toma corriente de eléctrico, de electricidad. Es un estándar, ¿no? Como se dice, ¿qué pasa si esto lo coloco más aquí o más abajo? ¿Va a funcionar igual? Claro, señor, va a funcionar. Por eso decimos que el estándar es algo mínimo, pero no es obligatorio, sino es opcional. Un estándar, podemos decir que el estándar es opcional. ¿La norma? No, la norma es de cumplimiento obligatorio. Y hemos hablado al principio claramente de eso, ¿no? Entonces, la distancia de instalación, aquí te lo tengo anotado, es a 0,30 metros mínimo del nivel del piso terminado. Es una recomendación, el estándar. No es una cosa, no es de cumplimiento obligatorio. Porque si esto lo coloco más abajo, ¿no va a funcionar? Pues va a funcionar. Pero el estándar es la recomendación. Nos dice que debe estar a esa altura. Bueno, ahora vamos, la categoría de un cable. La categoría de un cable se refiere, hemos hablado, a la capacidad de su ancho de banda, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, para 100 MHz, categoría 5E, calibre 24. Este 24 representa el grosor del cable, no de este con más su chaqueta, sino del metal, el grosor. Por ejemplo, para categoría 6A, para categoría 6, tiene que tener el número 23. Y para categoría 6A, puede tener el 22. Perfecto. Por ejemplo, algunos lo colocan, como decía, ese plástico al centro, ¿no? Dirán que, ah, este mejor tiene su plástico. Claro, pues colocan ese plástico, ¿para qué? Para no envolver mucho esto. Entonces, ahorrarse menos material y, bueno, va a ser un cable más económico. En cambio, con este, por ejemplo, que tiene que tener más trenza, justamente, ¿para qué? Para evitar la diafonía. Y la cantidad de MHz a la que va a trabajar va a ser a 100, 200, 500 MHz. A ver, no nos vamos a confundir en esto, ¿no? Los MHz es la frecuencia. Es la frecuencia, ¿ya? Y los bits es la cantidad de datos que va a ir. O sea, la frecuencia, la frecuencia, vamos a decir, a ver, ¿cómo les podría explicar? Como una radio, la FM-C, 104, etcétera. No es MHz. Entonces, esa frecuencia va. Pero dentro de esa frecuencia, es como la portadora. Y está modulada en esa frecuencia. O sea, incrustada la información, podemos decir, en una radio como de música, de todo lo que es el audio, está incrustado en esa frecuencia. Pero la frecuencia es la que está viajando, pero está llevando la información dentro de la frecuencia. Es lo mismo en MHz. O sea, la frecuencia trabaja esa frecuencia y dentro de esa frecuencia está incrustada. O sea, está llevando la información de lo que son los bits. O sea, la información de los datos, que en este caso van como 0 y 1, ¿no? Entonces, es binario este, ¿no? Por el bit, un bit. Entonces, y un byte son 7 bits. Entonces, de esa manera es que la frecuencia que van, es que en categoría 5e, hasta 100 MHz, en categoría 200 está. Por eso decíamos que estos, como son de alta frecuencia, cualquier cable, cualquier cable, cualquier este que no esté aterrado, entonces se va a convertir en antena. Pues los racks, los gabinetes, todos esos tenemos que tener los pins aterrados, ¿no? Entonces, si cuando hay un aterramiento, por ejemplo, las normas nos dicen menor o igual a 4 ohmios, ¿no? Por ejemplo, el aterramiento para estos sistemas. Por ejemplo, cuando se trata de sistemas de telecomunicaciones o sistemas de médicos, etcétera. Por general, exigen 2 ohmios, 2.5 ohmios, ¿no? Y en los mismos equipos viene la cantidad mínima de tierra que tienen que tener, el aterramiento para que trabajan bien. Ahora, con esto de la tierra también, pues, ¿y dónde mido eso? ¿Qué se mide? Pues, cuando digo un aterramiento de menor o igual a 4 ohmios, ¿dónde se mide? El aterramiento se mide, digamos, de la varilla de cobre que está enterada en la tierra. Esa no debe presentar. Los electrones van a ir por la varilla. Tienen que saltar a la tierra. Tienen que saltar a la tierra. Entonces, el lugar donde está la varilla, donde los electrones van a pasar de la varilla a la tierra, ese lugarcito al centro, esa resistencia, tiene que ser menor o igual a 4 ohmios. Y si no, no van a pasar los electrones, van a encontrar menos resistencia si hay un vacío, etcétera. Entonces, para eso hay diferentes cosas que tenemos que colocar, la bentonita, etcétera, todo eso, ¿para qué? para que haya una conexión casi bien fina, casi como que estuviera soldado, cosa que los electrones no encuentren una resistencia grande para que puedan pasar tanto de la varilla hacia la tierra. No olvidemos que la tierra, la parte donde están las ales, es el mejor conductor que tiene los electrones, o sea, la electricidad para circular. Bien. A eso se refiere, lo que es la frecuencia y los estos. A ver, ahora si hay alguna pregunta, voy a ir revisando. Ya les he pasado el este, el archivo, por ejemplo, de la presentación. Eso tenemos, por ejemplo, ahora estamos ya, las costillas 3, 4, casi ya no, ya no están trabajando. Actualmente, solamente estamos con 5, el 6 y el 6, ¿no? en el caso de Belden, tiene un poquito más bueno ya. Cuando se hace una certificación de un cableado estructurado, ¿no? O sea, cuando vamos a hacer la certificación, ¿qué va a pasar? Ahora, si yo no, si yo no he hecho buena, buena conexión, aquí miren, que aquí, esto, acá, fíjense, fíjense, este es el, el Keystone. Cuando el cableado tiene que estar hasta el final, no, así no como esto, mire aquí. Aquí ya se está interfiriendo, porque el trenzado ya no se está respetando. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos, cada, cada raíta de estos, cada colorcito, representa a un par, a un par de cada cable de estos, no es que este, este cable, tiene blanco, naranja, blanco, naranja, café, blanco, café, azul, blanco, azul, verde, blanco, verde, etc. Es un par, cada par, representa uno, aquí hay cuatro, a cada par. Si está bien hecho, entonces, aquí hay un límite, un límite. ¿Por dónde están midiendo? Entonces, este, este problema está, no hay, no ha pasado el límite, entonces, este es lo que nos va a mostrar la pantallita de un certificador. En cambio, aquí, por ejemplo, nos va a mostrar, ¿qué nos está mostrando aquí? Está topando al límite, por lo tanto, ya falla, no va a pasar, no va a pasar la certificación. ¿Por qué? Por culpa de no haber hecho bien esto. Entonces, por eso que es importante aquí, por decir que el problema está, igual que en los patchcores, hacemos los patchcores, y convencemos de esos, esos errores. Entonces, al hacer el ponchado de los, de los, los patchpanels, pues tenemos que tener en cuenta esto, el terminado que sea bien, no así, porque va a fallar en la certificación. ¿No? Y la certificación que hacen, pues, es colocar por un lado, eh, cierta cantidad de información, y al otro lado tiene que salir, la misma cantidad de información. Aquí va a subir la terminación, no va a salir, por lo tanto, va a decir, no certifica este punto. A eso se refiere, lo que es la certificación. ¿Ya? Mejor, si, mejor si es un, un nivel mucho más ancho, ¿no? ¿No? Muy alto. Entonces, en contra de la frecuencia, los decibeles que tiene. ¿Qué cuidados debemos tener? No debemos torcer el cable. No cortar, esto, máximo es eso, el máximo que se tiene. Nunca doblar, envolver el cable. Aquí es el otro, cuando los ponemos, los apretamos, sin apretar. Mejor, se utiliza el velcro, ¿no? Para que así no, no tengan que apretar así. Si yo aprieto es nomás para juntarlos, ¿no? Para apretarlos. Esto se coloca para los que estén juntos, no para apretarlos así. No, no. Podemos, tener problemas. Menos hay que estar estirando, ¿no? Cuando se hace la instalación. Bueno, la forma como se conecta, esa es la forma, ya se lo van a ver, y creo que no hay mucho, mucho problema con, con, con esa situación. En cuanto a cargo de estructura, igualmente, los, las categorías, el, 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 다면, el, el, el o, el, el o, el, el, ayudan para hacernos un buen conector. Se dan cuenta que hasta el final estamos separando, no estamos dejando nada suelto para que no se cree el NEXT, eso que genera pérdidas, eso que no nos deja parar la certificación. También puede haber dentro un mapeo de cables, estos son los invertidos, pueden pasar. Cuando ves, dicen, ¿qué pasará que en mi grabador, en mis cámaras salen repetidas las imágenes de una cámara en uno y en otro? Claro, pasa como pasa. Esto, cuando pasa esto, pasan eso, pasan eso, cuando tenemos esos errores. Bueno, NEXT es la atenuación en el extremo cercano y FEX la atenuación en el extremo lejano. O sea, aquí vamos a tener NEXT, aquí vamos a tener FEX, entonces esas son las atenuaciones. ¿Van a parar dónde? Al hacer las terminales, ahí donde están los Keystone, ahí donde estamos ponchando el ponchado, ahí tiene que estar bien, un terminado bien, que llegue a lo más, que llegue trenzado a los NEXT. Entonces, ahí van para evitar lo que es el NEXT y el FEX, que es lo que nos hace que no se deshidratemos o que el cambio estructural no cumpla las expectativas. Ahora, el tiempo de retardo al obispo, puede haber una atenuación debido a que influencias de que a NEXT, FEX o prácticamente a una atenuación. Ahora, la diferencia entre retardo, entre pares también puede haber. Todos estos retardo, todo eso, se mide en la certificación, con el sistema que se tiene para poder medir. O la suma de los de power sum del NEXT, la suma de la potencia de la suma NEXT, también se puede evitar todas esas cosas. Bueno, hay una diferencia entre los componentes, igual también se puede evitar eso. Este, por ejemplo, es un equipo que certifica un cable. O sea, que va a medir eso que estamos hablando del NEXT, el FEX, la atenuación, la cantidad de bits, etcétera, etcétera. Es un certificador. Este certificador, bueno, nosotros lo traemos a pedido. Ahora, cuando tenemos que hacer un sistema de acerramiento, también ahí están los estándares, que es el 607. ¿No? Tenemos que utilizar las barras puestas a tierra, y para eso se tienen que colocar ciertas leyendas, que aquí tenemos, acá la unión, y aquí la entrada, el conductor de la unión de telecomunicaciones, y aquí colgamos un letrerito. Está normado, o sea, perdón, está dentro de un estándar. Es como una norma eso. ¿Por qué? Se tiene que poner en forma obligatoria. Y peor aún todavía lo que es la parte de las etiquetas. La etiqueta tiene que ser bajo una norma. O sea, cuando hacemos normas, ¿qué? Cuando hacemos descumplimiento obligatorio, cuando es estándar, es opcional. ¿Cómo es una norma? ¿Por qué? Porque se tiene que seguir un estándar, pero como una norma. O sea, ¿cómo voy a decir? ¿Cómo tengo que escribir? Para que cualquiera que venga, entonces pueda leer y pueda decir, ah, esto es a tal parte, ah, va a tal parte. Pero si usted lo coloca, lo etiqueta como a usted le parece, pues solamente usted lo va a entender, pero otro que venga no lo va a entender. Es por eso que tiene que estar, digamos, la etiquetación bajo un estándar para que cualquier que venga pueda ubicarse, pueda leer el mapa de lo que es la distribución del cableado estructurado. Para eso se refiere lo que es la norma. Entonces, para los sistemas de clases o no, son, bueno, con solo cuantos de telecomunicaciones, ¿no? Son varios. Entonces, para identificar un enlace horizontal tenemos esto. Debe asignarse un identificador único a cada enlace horizontalmente en el siguiente formato. La FC es igual a la AN, en donde FC va a ser el identificador del cuarto para telecomunicaciones. Cuarto 1, cuarto 2, cuarto 3, etcétera, etcétera. ¿No? La A va a ser uno o dos carácteres alfanuméricas y identificar la función única del patch panel. O sea, dentro del cuarto 1 va a haber una letra donde va a decir que son el patch panel 1, patch panel 2, etcétera, etcétera. Y la N, dos o cuatro carácteres destinados al puerto de un patch panel. Entonces, aquí es BA. De la A, es uno del patch panel, a este patch panel. Y el 0, 1 va a ser al puerto número 1. Se va a referir al número. Este va a ser al número, este va a ser al número 2. O sea, este, este corresponde a este y este corresponde a este. ¿No? Entonces, si yo no... Porque imagínense que en este cable van a ir un bollo de cables. Puede ser un cable de 100, 200, 200 cables y no puede identificar a dónde va. Pues que se coloca esa identificación, se hacen las etiquetas. Esas son las... Esa es la... Es sencillo, pero es la norma que nos dice, es el estándar para hacer las etiquetas de un cableado estructurado. También, en la puesta a tierra, también tenemos que tomar en cuenta lo que es las etiquetas. También tomamos en cuenta... Ahí estamos. Un ratito, un ratito, ya. Aquí es donde EFC va a ser identificar el código de telecomunicaciones. Y el TGM va a ser la principal de puesta a tierra para telecomunicaciones. Entonces, ¿dónde? Y este va a estar su... Este es su... La barra. Entonces, de esa manera se identifica para que podamos tener cuál es el terror o cuál es el fallar. Estos son los... Son partes donde se... Se clara el cable estructurado. Los RAC, que son abiertos. Cuando son cuartos de telecomunicaciones, utilizamos los RAC, porque va a haber un sistema de... Digamos, de control de temperatura para todo el cuarto, ¿no? Entonces, está todo. Pero cuando no están en un cuarto, cuando están en un área, también puede estar dentro del gabinete. El gabinete tiene su propio... Aquí, sus propios ventiladores y con un control de temperatura. Estos son, por ejemplo, las bandejas que se colocan acá dentro, o estas son las bandejas. Los organizadores, que pueden estar aquí, para que los cables necesitan... También los otros organizadores también pueden... Para que estén todo ordenadito. También tenemos las bandejas, las movibles. Este es un control de temperatura, por ejemplo. Un control de temperatura. Los ventiladorcitos y las bandejas que se utilizan en los gabinetes de los superpans. Ahí se han visto los canstones, los cablecanales, las cajas, etcétera, para hacer todo lo que es el trabajo de la superpans. Ahora, sobre las escalerías, ¿hay alguna norma? Sí, señor. La norma ASTM, que nos indica, más que todo, la resistencia, por el tamaño y la cantidad que tienen que llevar los estes, las escalerías que tienen que llevar, está también bajo un estándar, o sea, una norma. Eso es para... Hay que tener una utilidad eléctrica, todas las normas que se tienen que ver. Las herramientas que utilizamos nosotros para poder hacer un cable estructural. Primero, un cable de tester, un tirurido o el trazador de señal, ¿no? Este es el que es el trazador de señal, el crimpador, el ponchador, que le llamamos, el cortador, etcétera. Y esto que es para poder hacer el ponchado de un patch panel, ¿no? Dentro de una caja. Ahora, para pedirar, para pedirar los cablecitos, también tenemos eso. Bien. Ahora, para calcular. Para calcular la cantidad de cables que yo voy a necesitar, ¿no? Esta parte más importante, ¿no? Que yo voy a necesitar en un este. Bueno, aquí tenemos, total de cables, total de cables, total de cables, va a ser, número de áreas por trabajo servidas por cableado total, por el número de servicios por área de trabajo. Longitud promedio, la longitud promedio, es como dijiste, por la longitud más larga, más la longitud más corta, más la subida, la bajada, más la holgura. O sea, un cableado horizontal, lo que yo voy a hacer, el largo, y si sube o baja, ¿no? Pues eso es lo que estamos teniendo en cuenta. Más la holgura, va a ser el promedio total. Entonces. La cantidad va a ser esto, si, por ejemplo, la longitud total de cables va a ser, esa es la cantidad por la longitud promedio. Total, número de caja de cables, bueno, ahí tenemos el, este va a ser el, la, ¿Los cables? Necesarios, entre tres y cinco metros va a dar la cantidad. Entonces, esto es bien importante para poder hacer cálculo. Y bueno, también hay algunos, puede que, que habíamos hecho, ya en los cursos presenciales que tengamos, o estamos en un webinar, en una hora o mucho no podemos avanzar, lo que presencialmente podemos avanzar, tal vez en un día, en dos días, no sé, en, por ejemplo, un buen curso de cable estructural, pues, podemos llevar bien, así, completo, un mes, o un poco más de unos días, etcétera, ¿no? Bueno, cuando ya tengamos estos cursos, cuando vamos a hacer estos software, para poder calcular nuestras áreas, cantidad de cables, cantidad, aquí, por ejemplo, este software nos emite cantidad de cables, cantidad de patch panel, cantidad de placas, cantidad de Kingston, etcétera, nos da todo un listadito que necesitamos para hacer nuestra, para poder hacer nuestro, o también hay los, este, los, los, las aplicaciones para Android, etcétera, podemos ir también los calculadores, bueno, es uno que tenemos acá, para poder hacer el, este, el cableado, el, 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 el cálculo de, para, para hacer el cableado estructural. Si hay alguna pregunta, todavía, a ver, de todas maneras, yo les he pasado el, el documento, y creo que hemos, que hemos, este, hemos, el tiempo perdido al principio, lo hemos recuperado, y hemos llegado, no estamos cumpliendo con el horario de la cantidad de la hora que tenemos para hacer este webinar. Eh, más adelante, como os digo, y obviamente vamos a programar los cursos presenciales, ya se están empezando a dar, entonces, eh, ahí vamos a tener, van a poder tener mucho más, en, más, más, más la práctica, prácticamente, cómo se hace todo, todo esto, porque, así es donde se va. Cualquier cosa, duda que tengan, por favor, aquí está mi correo, mi correo, que lo tiene en el celular, donde está en WhatsApp, te pueden hacer cualquier consulta posterior, para que tengamos toda, 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 toda la información que se quiera. Bien, si no hay más preguntas, entonces, daríamos por terminado esta, esta presentación, pero voy a revisar, a ver, ya el archivo lo he pasado. A ver, eh, cuando se tiene, a ver, un ratito, aquí hay una pregunta, no había leído. Cuando se tiene un cableado de sistema de alarma, dicho cableado puede ir junto al de datos y de CCTV, eh, sí, señor, puede ir, no hay problema, puede ir, puede ir, puede ir. Lo que no puede ir en un cableado estructurado es el cable eléctrico, o sea, los cables que contienen corriente eléctrica, los otros cables no, pueden ir. Ahora, el, 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 el cable de, de alarma no es mucho problema, porque el cableado de alarma lo que lleva es este, mayormente es, eh, interrupción, o está abierto o está cerrado, está abierto o cerrado, entonces no hay, por eso es que los cables de alarma no son trenzados. Ah, por lo tanto, un cuidado aquí, hay que tener en cuenta, no se puede utilizar un par trenzado con cable UTP en alarma. ¿Por qué? Porque va a dar, por la impedancia que tiene, va a dar falsa alarma. No son muchas pruebas acá con, por ejemplo, con don Ismael, que es el encargado de, de alarmas, entonces, eh, a dos metros dan falsa alarma con cable UTP, ¿no? Entonces esa es la cosa. Otra cosa del, de, del cable UTP, en, 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 en sistemas análogos de, de cámaras, eh, tenemos que tener mucho cuidado con, con la, con el par verde. ¿Por qué con el par verde? O sea, el verde. Porque no es homólogo con otros cables, o sea, al no ser homólogo, se, si este, se, se anula. Por lo tanto, dice, mira, en este cable no sale mi cámara, en el otro sale, pero menos en este cable. Claro, ¿por qué? Porque usted no está, no está manteniendo la homología, o sea, el sentido no está manteniendo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, yo estoy acostumbrado por decir positivo o negativo en mi balón de un cable, de ejemplo, el azul, el azul lo coloco en positivo y el blanco azul en el negativo. Si usted coloca lo mismo en el verde, no le va a funcionar, pues, ¿por qué? Porque el verde no es homólogo con los, con los otros tres cables, no es homólogo. La homología es que es el sentido del cual, del cual están torcidos los cables, en el verde es invertido. Entonces, si usted coloca en el lado del balón, el, el, por ejemplo, un ejemplo, el azul y el blanco azul en el negativo, cuando usted utiliza el verde, entonces usted tiene que utilizar al revés, o sea, en el positivo ya no coloca el verde, coloca el blanco verde y en el negativo el verde, o sea, al revés. ¿Para qué? Para que la homología sea, porque cuando la homología no es compatible, se anula. Es un dato, ves, que muchas veces, ¿por qué no funciona? Es por eso, es por eso, por la homología, ¿no? Bueno, tenemos un curso que se llama, este, dimensionamiento. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante, y en ahí hablamos todas estas cosas que tienen que ver con el dimensionar, también, porque ahorita en el cable estudio estamos hablando de, de cable estudio del tamaño, o sea, de cómo el comportamiento, pero en el dimensionamiento hablamos de todo esto, para dimensionar sonido, dimensionar, por ejemplo, eso de los cables, ¿no? ¿No? Dimensionamiento, por ejemplo, de, de una cámara, no sé, dimensionamiento de, de caídas, de, de, de botar, qué número de cable, a qué cantidad, etcétera, etcétera. Es un tema un poco amplio, pero bien importante, y en lo que es, en la instalación, eh, de equipos de seguridad, o, 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 otras cosas que tenemos que, pero más que todo aquí vemos lo que es equipos de seguridad electrónica, ¿no? Estas bien importantes. Vamos a ver otra preguntita, si por ahí se me estaba yendo, a ver. A ver. A ver. ¿Con qué equipos podemos certificar el cable estructural? Ya hemos hablado de eso, nosotros tenemos el LANTEN, y tenemos, hay otros equipos también que pueden certificar. O sea, se certifica con esos certificados de cable, que solamente, que miden eso, del NEX, el PEX, etcétera. Hay certificados, nosotros tenemos el LANTEN, que solo se ha pedido. A ver, vamos a ver, para optar por una certificación de cableado estructurado, ¿cómo se lo puede obtener? Ah, ya. Hay, hay, hay empresas que se dedican a este servicio. Ellos tienen su certificación con un certificado de calibración, o sea, que el equipo está calibrado y cuenta con una certificación actual, es lo que generalmente tienen. Entonces, usted puede acceder a una de esas empresas que se dedican a eso, a certificar, a certificar. ¿Por qué? Porque ellos tienen los instrumentos para hacer eso. Estos instrumentos no son tan, no es como comprarse un tester, no es así. Son muchísimos más, tienen muchísimo más caros, ¿no? Pero para una persona puede ser caro, pero de repente una empresa no es tan caro, ¿no? Pero hay empresas que tienen estos instrumentos y ellos pueden hacer la certificación. Ahora, hay dos tipos de certificación también. Uno es la certificación que hacen con, con este, con, hacen con, con los equipos. O sea, yo voy a ir a, yo, si yo tuviera el equipo, voy a equipo, certifico, coloco en un enchufe, voy a colocar los, este, los 100 o 200 gigas y que me salen los 1 gigas, certifica. Es una certificación de equipo, de la transmisión. La otra certificación es la certificación visual. O sea, que un, un perito que se ha entendido en esta materia va a ir, a por ejemplo, una, una, este, cuando tengan que, una casa de seguro, no sé, cuando tengan que asegurar. Algunos mandan, por ejemplo, que vayan a ver cómo su cable es estructurado. Y yo voy a ir a ver, a por ejemplo, arriba, en el pleno, ¿no? Es cuando dice que es pleno. Bueno, si por ahí está toda esta instalación, esta es un cable CM, o sea, un cable de propósito general, donde, donde va por el techo y donde puede haber un incendio, ahí tiene que existir cables de pleno. O sea, cables que realmente no van a arder. No, no CM, no, no CMG. O sea, eso entonces no va a certificar. ¿Por qué? Porque no está instalado, por ejemplo, un cable, un cable vertical, tiene que estar con CMR, un cable CMR, un cable vertical. Pero si le han puesto un cable CM, un cable de propósito general, no va a certificar. Eso no va a mirar el instrumento. Por supuesto que no va a mirar el instrumento. Pero el que va a ir a certificar, va a ir a revisar, tiene que tener ese conocimiento para poder revisar. A ver, el cable vertical, a ver, ¿con qué tipo de cable está hecho esto? Ah, si es CMR, si es CMP, bueno, mejor todavía, ¿no? Es pleno, entonces no hay problema. Pero no puede ser con CMR o CMG, no puede ser. El CMG o CMG puede estar en los patch core, etcétera, pero no puede estar en los que es en el lugar de pleno. Entonces, a eso se, a eso se refiere todo, todo esto. Ya, ahora vamos a ir viendo otro. No, la escalerilla dice a qué distancia debe estar el rack. La escalerilla termina donde, de la escalerilla al rack, tiene que haber lo que sí es una holgura de tres metros de cable. Escucha, para que se vaya moviendo. A eso se refiere. Un segundito, voy a... Se me está acabando la corriente. Se me está acabando la corriente. Ahora sí, hija. Estaba quedando sin energía. A eso se refiere. La escalerilla no es que pueda estar dentro del cuerpo, algunos lo tienen hasta abajo, pero lo importante es que tenga. Desde ahí, tres metros de holgura para que el rack pueda moverse, para hacer su mantenimiento, o limpieza, etcétera, pueda moverse. Es lo importante es que es la holgura, que debe ser de tres metros de cable. A eso se refiere. A ver, a ver, el cable DIMAX en cuántas cámaras, cuánto como máximo podría cablear por una cámara. Depende de la categoría y también depende de la cámara. Por ejemplo, si la cámara es de cuatro megapíxeles o de cinco megapíxeles y es una cámara de red, digamos, ¿no? No es una análoga, es una cámara IP. No es lo mismo que llevar una cámara de un megapíxel. Entonces, pero promedio, yo les digo promedio, en el caso de las cámaras, por ejemplo, una cámara como promedio tiene entre siete, ocho megabits de ancho de banda. No de, no de banda ancha, ancho de banda, o sea, es lo que, lo que tiene, lo que necesita cada, cada cámara. Entonces, si yo tengo siete, ocho megabits, un cable de, de, de cinco E, no va a poder llevar más de, óptimamente más de diez, diez cámaras serían setenta megabits, ¿no? Tal vez diez, doce, doce, doce cámaras como promedio, porque solamente el cinco E me puede llevar hasta cien megas, a menos que coloque óptimo los cuatro, ¿no? Entonces, eh, eh, podría llevar más, pero si tomo en cuenta, así como categoría de cinco E no puede llevar menos doce cámaras, ¿no? Como promedio. A eso se refiere, eso ya toma en cuenta con los, con las cámaras, con la cantidad de este. A ver, aquí creo que hay otra preguntita más. Vamos a ver, a ver. Eh, sí. Sobre lo que habló, me dice otro, que sí se llama con cien equipos mínimos, sí. Lo que pasa es que los, este, los, eh, los equipos de, 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 los, se llaman data center, son equipos donde hay servidor, donde hay, donde por cantidad de, digamos, si son más de cien, de cien gabinetes, hay de doscientos gabinetes, trescientos gabinetes. Esos son los data center, o sea, dentro de lo que es el cable estructurado. Lo que son los, los pequeñitos que nosotros tenemos con apenas un, un, un gabinete, o tenemos un RAG, que son cuartos de telecomunicaciones o cuartos de equipos. O sea, dentro, dentro, dentro de la estructura, dentro del lenguaje de cable estructurado, a eso se refiere, a eso se refiere. En cambio, los data center, son los centros de datos, se refieren a, a esa cantidad de, de, de información que maneja. O sea, eso es dentro de lo que es el, 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 el dimensionamiento, el tamaño de los centros de datos, ¿no? O sea, el tamaño de los datos. O sea, lo que generalmente nosotros tenemos aquí son cuartos de telecomunicaciones o cuartos de datos. Entonces, siempre vamos a hablar, un cuarto de telecomunicación, ah, ya, o un data center, pero un data center es otra cosa, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, un data center, por cada metro cuadrado que se, que se ocupa, creo que hay una cierta cantidad de, digamos, de, de electricidad que, que coloco yo, es la misma cantidad que se necesita para poder refrigerar. O de cierta cantidad, entonces, en cambio, un cuadro de telecomunicaciones no se toma en cuenta esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no, no va a influir mucho. Entonces, en el otro, en cambio, sí, en, en refrigerarlos se lleva más, se necesita más, más, más energía también. Ahora vamos a ver, otra pregunta. ¿Qué tipo de cable recomiendas para alarma y cerco eléctrico, ya? Para alarma tiene su propio cable, su propio cable. Y para cerco eléctrico también tiene su propio cable. El cerco eléctrico, pues, es un cable que tiene que llevar, por ejemplo, entre los 8.000 y 18.000 o 20.000 voltios. Para transportar, por ejemplo, tiene que tener esa cantidad y no puede estar a menos de un, de un centímetro de la pared, sino va a ser un arco eléctrico. Entonces, manejar el cable eléctrico a menos de 1.000 voltios no hay problema, manejamos, pero cuando se maneja cualquier cable arriba de 1.000 metros, ahí así hay problemas de manejarlo, porque puede, en la secundaria eléctrico, una fuga de electrones. En cambio, en el alarma, bueno, es un cable que tiene 4 ó 8 hilos, además que no es trenzado o nada, ¿no? Tiene su propio cable. A ver, sigamos revisando. ¿Cómo puedo saber cuánto debo cambiar, cuándo debo cambiar mi cable UTP? Cuando usted necesita, por ejemplo, tener, si usted tenía una categoría 5e y bueno, ahora, por ejemplo, tenemos ya ahora internet, algunos tienen 20, 30 megas solo para internet y sobre eso algunos van a llevar las cámaras, todo eso. Si usted suma la cantidad de bits, o sea, el ancho de banda que necesita, si ya no le alcanzan el cable, pues tiene que cambiar, ¿no? Si un ancho de banda de 5e era de 100 megabits, 100 megas, y ahora usted necesita llevar 1.000 megas, pues tiene que cambiar la categoría 6, y si es que es más de 1.000 megas, pues necesita cambiar la categoría 6A, que va a llevar hasta 10 gigas, ¿no? O sea, un cable que tiene 6A, 6A, 1 giga, y en cambio que el 5e va a llevar solamente 100 megas. Ahí está, megabits, no megabits por segundo. A ver, estamos otro. ¿Se toma en cuenta la cantidad de curvas que al hacer el cable para llegar desde el YAC hasta el YAC, ¿cuántas curvas es recomendado? No, las curvas lo único que tenemos que tener es no exceder los 90 grados, no se puede torcer en las curvas, no se puede hacer eso. Solamente eso se toma en cuenta, no se toma en cuenta cuántas curvas, no, no se toma. Lo que sí se toma la longitud total, no debe pasar los 90 metros, solo eso se toma en cuenta. Iremos buscando más respuestas. A ver. Creo que esas han sido todas las preguntas. Creo que eso está en cuenta. Entendida al menos, no se aplenta Covid. Hay un minuto y parenbyos,ным y parency. ahora voy a ver un poquito más a ver pero ya estaban preguntando si puede pasar el archivo, ya ha pasado sí ya está, les voy a explicar las preguntas a ver otra pregunta aquí a ver, buenos días, dice disculpe, ¿qué equipos, rotor o switch son los recomendados para los cables para los cables de categoría 6 o 6A, aprovechando la entrada de datos a máximo? está bien, la pregunta por ejemplo, si yo voy a trabajar con equipos los equipos, los switch o los roters vienen diseñados que son para transferencias de digamos de de giga o de bits ¿no? entonces si un equipo es de giga entonces máximo puede transferencias giga o puede haber de 10G de 10 giga también entonces si yo voy a trabajar con un switch o voy a trabajar con un un rotor que me maneja 10 en giga yo tengo que trabajar con mínimo con cables de categoría 6 o categoría 6A pero si yo tengo yo tengo una este una una categoría 6A en mis cables y coloco un equipo de 10 de 100 megas trabaja trabaja no hay problema ¿por qué? porque está dentro del otro el cable está por demás pero lo que no se puede hacer si yo tengo una instalación de 100 megas y quiera colocar un equipo un rotor de 10 gigas y colocar esa cantidad de información no va a trabajar ¿por qué? porque se va se va se va se va a hacer un cuello de botella ¿por qué? no va a ir no va a ir en ese va a tardar tal vez tiempo no va a trabajar pero si trabaja el rotor de 6 de 1 giga de 10 gigas entonces elige el cable que puede ser capaz de llevar esa cantidad de información entonces esa sería la respuesta a eso ¿y cómo puedo llegar a ser la persona certificadora de un cableado? primero para tener para certificar un cableado tenemos que tener los equipos y para el otro pues conocer todas las normas leer un poco más de las normas y luego tener una certificación para que pueda usted hacer la la certificación ¿no? o sea esa es la la otra creo que ahí termina bien para certificar el cable lo que tiene que hacer uno es tener los instrumentos y los dos puedes mostrar cierta cantidad de experiencia para que pueda ir y revisar y pueda certificar ¿no? o sea usted tiene cierta cantidad de años de experiencia haciendo el cable estructurado pues sabe cuál es bien cuál está mal y puede revisar cuál está bien cuál está mal así para poder verificar o bien al recibir una obra siempre llaman a un perito ¿no? un perito es aquel que tiene experiencia en la instalación de certificación entonces él va a ir uno que ha trabajado en eso y va a revisar todo y va a decir está bien o va a decir tengo este mal 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 porque siempre durante el tiempo que trabaja bajo las normas bajo los estándares y si algo no cumple los estándares o las normas pues no va a certificar entonces no va a certificar de esa manera que puede llegar a ser una persona certificada de cables respondí a todas las preguntas no habiendo más entonces va a ser hasta otra oportunidad que tengan un buen día y pasen el resto del día muchas gracias entonces cualquier consulta cualquier duda aquí está mi correo y mi whatsapp a la cual ustedes pueden escribir buenos días gracias gracias